El objetivo principal de realizar una reconstrucción mamaria es devolverla a la paciente que por alguna situación y principalmente el cáncer de mama fue mutilada, su mama fue quitada y nosotros podemos realizar una técnica que permita crear una mama nueva y con una textura, consistencia y volumen similar a su mama sana. En esta área nos encargamos de reconstruir una mama desde cero, por diferentes patologías, fundamentalmente post cáncer de mama. Antiguamente, y lo que sucede en la mayoría de los hospitales, la paciente viene con un cáncer, se puede solucionar el cáncer, pero no se hace simultáneamente la reconstrucción. El Hospital Posadas es uno de los pocos hospitales que tiene la posibilidad de ofrecerle a los pacientes el material adecuado para la reconstrucción, ya sea la necesidad de un expansor, una prótesis o técnicas de alta complejidad como es una reconstrucción con tejidos propios. Trabajamos orientados siempre al trabajo multidisciplinario, principalmente con patología mamaria y también con oncología, diagnóstico por imágenes y siempre en contacto con todos ellos para darle el mejor perfil a este tipo de reconstrucción. Gracias por ver el video.